Mi amor peratónico es... Espero que haya muchos remedios. Remedios. Hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Vámonos con la verdad. Nadie lo debería saber. ¿Qué habilidad tengo? De esas cosas como raras, como tocarse la nariz con la punta de la lengua. ¿De eso hablamos? No, yo puedo hacer una mariposita con la lengua. Dicen que una persona en un millón puede hacer esa vaina. No sé para qué sirva. Ah, remedio. A la tuza se supera bailando, bebiendo, llorando. Después se recupera con helado, con amigas y saliendo a bailar otra vez. Pero ya recuperadito. Vámonos con la verdad. Un demonio con el que lucho. Un demonio. Uno siempre dice que es el ego, pero el ego no es un demonio, es un amigo. El demonio despilfarrador que me hace comprarme ropa sin parar. ¿Verdad? Mi amor peratónico es... Christian Bale, de American Psycho, Batman, el maquinista. Ese señor es todo. Es todo lo que está rico, rico, rico en la vida. Ay, remedio. Dios mío, no le inviten a nada. Escondan todos los billeteras y que él pague. O ella. Es que el que está caño de dinero, está caño de tiempo, de amor, de palabra, de afecto, de todo. Bueno, verdad, pues, lo más bello de Enfermeras. Primero, poder interpretar a un personaje tan glorioso, porque así hay que llamarle a mi querida Gloria, un personaje tan humano, con tantos recovecos, con tantos huequitos, donde poder meterse ha sido un dulcecito para mí como actriz. En lo que me llevo de Enfermeras, me llevo a mi combo de amigas, me llevo a Diana, Tata y a Nina, que son mis amigas, y ese regalo no me lo quita nadie. Nadie.